Vecino, tengo papita, tengo tomate, cebolla de huevo, zanahoria y si no me va a colaborar, entonces cuando yo salga a reciclar me dan el reciclaje El nombre mío es Jairo Enrique Hernández, espero que vean esta historia por Aopur El reciclaje de la basura, el reciclaje de la basura